Fin de semana, hoy viernes, Black Friday, dicen allá y dicen aquí también. La tele de realidad de Alistina Iván Ruiz, tutelada y dirigida por don José Augusto Tomén, está en el aire. El show del mediodía, 50 años después, el personal completo, mírala ahí a la bella Elizabeth. Fondera Elizabeth, bienvenida, estoy viendo desde acá. Hola, muy buenas tardes, pueblo dominicano, sean todos ustedes bienvenidos al show del mediodía, medio siglo llevándole informaciones, un programa que se ve a nivel nacional e internacional en vivo a través de www.colordición.com.deo. Hoy, un viernes de primera aquí en el show, tenemos invitados internacionales directamente desde Europa, desde España, viene ese cantautor Pedro Guerra, más adelante vamos a estar compartiendo con él y que le trae a la República Dominicana, estoy más aquí en el show del mediodía. Hoy, un viernes también de mucho tapón, señores, porque empiezan las compras navideñas allá en los Estados Unidos con este famoso viernes negro, pero que ya aquí en la República Dominicana tiene años que se está sintiendo. Y sorpresita para algunos, aquí está, llegó el más esperado, porque muchas personas han preguntado por él a través de las redes sociales, y aquí está, pero yo le pregunto, ¿qué me trajo él desde allá? Julio Clemente, bienvenido al show del mediodía. Le dije que lo había visto hace un rato, Julio, por ahí. Aquí estamos, buenas tardes, con el entusiasmo que nos caracteriza siempre este maravilloso equipo, aquí están los profesionales que verdaderamente hacen el show. Para los que decían que no, no, atención, manda. Mi beso primero, ven, que no me trajiste nada de allá. Mi beso primero, que no me trajiste nada. Qué barbaridad. Los blancos de la iglesia se hacen cosas. Compañero Gray, próximo diputado de la República. Próximo diputado de la República. Qué placer inmenso poder verle nueva vez. Mira qué pasa aquí. Qué placer inmenso compartir con ustedes nueva vez. Para los que decían que no, aquí estamos. Qué placer. Tío, para gente no caro siempre. Están por ahí. Ya vienen por ahí. Abrazo a Bigote. Majestuoso productor, coordinador. A Johanna. A Caroline. A Kakarro. Venga. A Verne. Vamos de inmediato. A Frevi. Luego, denle un abrazo a Frevi. A todos, a todos ya. A Balba, a nuestra banda, a todos. Gracias, gracias, gracias por recibirme nueva vez. Vamos de inmediato al Like Connect. Tenemos contacto con nuestro productor Iván Ruiz. Qué placer nuevamente estar con él. Nuestra cámara Like Connect ubicada en un punto de República Dominicana. Túnel de conectividad Iván Ruiz por allá. Julio Clemente por acá. ¿Qué tenemos? Adelante Iván, buenas tardes. Bienvenido a la telerealidad. Julio, buenas tardes. Bienvenido tú. Gracias. Desde los Estados Unidos y Canadá en ese largo viaje. Tomaste tus vacaciones por tres años, que eso es lo bueno. Te vamos a tener. Le voy a aclararte, Iván, que no eran vacaciones. Eran todos los días allá. Asignación especial. Bueno, asignación especial. Las personas que por lo regular no vacacionamos, nos toca unas vacaciones. Yo tenía cuatro años sin vacacionar y fui a Colombia. O sea, que aplica. Adelante Iván, adelante. Yo sé que sí. Y es importante, es importante también uno romper la rutina para venir con pilas nuevas y poder hacer el trabajo que realmente hacemos todos los días, que aunque nos entusiasma, nos divierte, no deja de generar una tensión. El uno estar informado, el uno comentar, el uno opinar, el uno confrontar sus ideas, no deja de ser un formato un poquito complicado, que requiere de nosotros mucha concentración. Como ven, estoy aquí en Monción, esta tierra bendita de la República Dominicana. A mi espalda ustedes pueden ver el imponente edificio de la cooperativa Mamoncito. La cooperativa Mamoncito, ustedes saben que es una aliada nuestra, muy cerca de nosotros, pero también muy cerca de la gente, porque se preocupa y siente a su gente. Eso es lo de estos movimientos cooperativistas, que no solamente es para un grupito, sino que es para todos los que son socios. Desde que usted deposita 500 pesos, ya usted es dueño de eso. Y eso es una maravilla. Pues aquí estamos, rodando la nueva campaña, dos comerciales nuevos desde ayer, que vamos a filmar aquí en Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, y estaremos eso, con un gran crew. Más adelante vamos a estar con el gerente general de la cooperativa Mamoncito, el señor Alfredo Dos Rejos, y vamos a mostrar algunas cosas que ocurren aquí en Monción. De manera que, ¿cómo está todo por allá? Ya Pedro Guerra va de camino, ¿no? Así es, lo estamos esperando para conversar con él al estilo de la telerealidad. ¿Qué es el hermano de Juan Luis? ¿Cómo va a ser? El hermano más pequeño de Juan Luis. Qué barbaridad. No es para Juli. Mira, pues todo es lo único que hay que invitar para hacer contrato. ¿Cómo se llama el candidato a senador? ¿Qué apellido Paz? Rafael Paz. O sea, el candidato ganador a usted se refiere. Rafael Paz. Comenzamos. O me adelanté. Bueno, ahí está difícil, ¿eh? Porque ahí está Farideh, vamos a estar claros. Comenzamos. ¿Cuándo? Ya comenzamos. Oye, viernes negro, ¿eh? Ahí está Farideh Raful. Dos jóvenes talentosísimos de este país. Mira, que no estoy contento con ella para nada. Pero para nada. Y otras personas. Pero yo no mezclo lo personal con lo que yo creo, ¿eh? Un sangre nueva los dos, sangre nueva. No, ahí es nada más que un sangre nueva. Ya comenzamos con la política hoy bien. Ok. Bueno, pero Farideh Raful ha hecho un gran trabajo en la diputación y te repito. Pero tampoco le voy a declarar la guerra a paz, ¿eh? Muy bien, muy bien. Iván, pero te estamos esperando. Señores, Julio, bienvenido. Qué bueno que te reintegras al staff. Debo decirte, Iván, que me hacía mucha falta en el periplo que hice por cuestiones de salud y trabajo, estar aquí y reencontrarme con cada uno de mis compañeros. De verdad que me hacía tanta falta volver. Mucha gente pensaba que me iba a quedar o que estaba fuera del show. No, lo que sucede es que tenemos que mantener, pues, lo que el médico indicó. Y aquí estamos, como siempre, para dar la milla extra. Y gracias a Iván, gracias a José Augusto Tomén, a Tuto y a todo el equipo que me permite una vez más compartir con ellos de manera profesional. Bueno, más adelante estaremos aquí en Monción, repito, esta tierra bendita. Ojalá podamos tener imágenes de la presa de Monción. Este es uno de los lugares que le provee de agua a toda la zona. Sin embargo, tengo entendido que aquí hay problema con el flujo de agua. Una ironía que yo realmente no entiendo. Una tierra que da agua, que da agua a parte del país y tiene problemas con el fluido del agua. Ya me explicarán eso, a ver si es verdad, más adelante. Iván, Iván, y Alfredo Dos Rejos, que no lo veo ahí. Pero estaremos desde aquí, desde Monción. Alfredo Dos Rejos, Iván, ¿dónde está? Perdón. Alfredo Dos Rejos. No, Dos Rejos, Dos Rejos viene en breve, cuando hagamos la segunda intervención, Graimer Méndez. Muy bien, muy bien. Excelente reportero. Mira, que a propósito del viaje de Julio, que a Chanti le llegó la información que fue que Julio fue allá a hacerse unas cirugías. Es verdad. Sí, se nota algo rediferente. Cirugía de quitarse o de ponerse. Iván, cirugía de quitarse o de ponerse. No sale para todos, desde Monción. Saliendo para todos, desde Monción para República Dominicana, Iván Ruiz.